Seremos alegres, calientes, osados, Hemos soldado, unirnos a la ley. De nuestros atentos el orbe se admiere, Y nosotros mire, los hijos del fin. Soldados la patria nos llama la ley, Juremos por ella, vencer o morir. Soldados la patria nos llama la ley, Juremos por ella, vencer o morir. Secuestran volemos, volemos soldados, Los reis aterrados, sus frentes bajar. Volemos que el libre por siempre ha salido, Del ciego vencido, sus frentes humillar. Seremos alegres, calientes, osados, Hemos soldado, unirnos a la ley. De nuestros atentos el orbe se admiere, Y nosotros mire, los hijos del fin. Soldados la patria nos llama la ley, Juremos por ella, vencer o morir. Soldados la patria nos llama la ley, Juremos por ella, vencer o morir. Secuestran volemos, volemos soldados, Los reis aterrados, sus frentes bajar. Volemos que el libre por siempre ha salido, Del ciego vencido, sus frentes humillar. Queremos alegres, calientes, osados, Hemos soldado, unirnos a la ley. De nuestros atentos el orbe se admiere, Y nosotros mire, los hijos del fin.